En Noticias Uno, esta noche los municipios en los que terminó el cese al fuego son los más afectados por el asesinato de líderes y el rapto de niños indígenas. Cinco de los partidos involucrados en el hundimiento de la reforma a la salud recibieron aportes electorales de las EPS que se eliminaban en el proyecto. Médico contratista y sargento habrían abusado de las aspirantes a policías en el examen de admisión a la Policía Nacional en Urabá. Esta semana el youtuber y legislador Jonathan Pulido deberá responder pliego de cargos por ataques de género en el Capitolio. Hoy en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, Millonarios empató tras cinco derrotas consecutivas y aleja su clasificación, mientras Cali volvió a perder en casa ante el colero Patriotas. En 20 años y tres meses, Dairo Moreno sumó 225 goles en el fútbol colombiano y ahora es su máximo artillero. Y con nueve jugadores, trabajó Néstor Lorenzo en Londres para los amistosos ante Rumanía y España. Noticias Uno continúa con su labor periodística e investigativa y seguimos con nuestro compromiso por la verdad. Por eso, para nosotros, sus donaciones y apoyos son muy importantes. Recuerden que pueden apoyar todas las emisiones de Noticias Uno del 2024 en Baki.co, barra inclinada, la red independiente. Y en esta ocasión enviaremos a vuelta de correo el nuevo buzo de Noticias Uno 2024 en color negro o blanco, por aportes de 140 mil pesos o más, disponible en todas las tallas. Recuerda, Baki.co, barra inclinada, la red independiente. Clic en suscribirme, ingresa el monto por 140 mil pesos o más y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Cinco de los ocho autores del hundimiento de la reforma que acabaría con las EPS pertenecen a partidos a los que justamente las EPS financiaron en las pasadas elecciones. El de Miguel Ángel Pinto es el liberal, el de Berenice Bedoya es así, J.P. Hernández de Los Verdes, Alirio Barrera y Honorio Enríquez del Centro Democrático y Norma Hurtado de la U. Queralti, financiador de sus partidos, es una organización asociada a la EPS Colsanitas. La Fundación Suramericana asociada a la EPS Sura financió al nuevo liberalismo, cuya representante Julia Miranda fue protagonista de la llamada jugadita de las congresistas verdes. Un grupo de parlamentarios estaría buscando que las EPS solo se afecten con un cambio de nombre en la reforma a la salud para que cuando se apruebe estas entidades puedan seguir administrando los dineros públicos. Pueden observar cada uno de los nombres. Noticias Uno corroboró a través de los registros oficiales del aplicativo de cuentas claras del Consejo Nacional Electoral que cinco de los ocho congresistas que firmaron la ponencia de archivo de la reforma pertenecen a partidos que han recibido aportes económicos de las EPS como Alirio Barrera y Honorio Enríquez del Centro Democrático, Norma Hurtado de la U, Berenice Bedoya de ASI y Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal. Espero que mis compañeros parlamentarios en general y muy en particular en este caso hagamos una actuación transparente, inclusive que declaremos los impedimentos y los eventuales conflictos de interés que tenemos varios de nosotros. Igualmente se pudo evidenciar que el Centro Democrático recibió tres aportes que suman 302 millones de pesos por parte del Grupo Bolívar que tiene sus propias EPS y EPS y aportes del Grupo Queralty, dueño de la EPS Sanitas, Colsanitas y Medisanitas por 35 millones de pesos. Queralty también hizo aportes para el año 2022 al Partido Liberal por 10 millones, Alianza Verde por 25 millones y también recibió un aporte de 4 millones de la CEO de Sanitas Silvia Escobar, mientras que el partido de la U recibió 15 millones y ASI 10 millones de pesos. Ante la Comisión de Ética ya fueron recusados los congresistas del Centro Democrático, Honorio Enríquez y Josué Lirio Barrera, por parte del diputado del Valle Héctor Fabio Osorio, quien considera que el aporte les genera un conflicto de interés que les impediría votar a favor o en contra de la reforma. Han parado en el artículo 294 de la ley 5 del 92, donde cualquier colombiano o colombiana podrá recusar a un congresista cuando se dé cuenta que tienen un impedimento para participar en votaciones que interfieran en el interés general, privando sobre todo el interés particular. La Alianza Verde, que fue financiada en la campaña pasada por Queralty del Grupo Sanitas, tiene entre sus senadores a Jonathan Pulido, que se hace conocer como JP, y a la representante Caterin Miranda. En el nuevo liberalismo está la representante Julia Miranda, quienes protagonizaron la famosa jugadita para detener el trámite de esta reforma. Mientras que en el gobierno de Iván Duque, un sindicato de la Cancillería demandó nombramientos diplomáticos en cabeza de funcionarios ajenos a la carrera, que no fueron removidos en el de Petro, han puesto 44 demandas y les han fallado 17. Miguel Ángel. Mónica, la representante del sindicato dice que nada ha cambiado y que en los gobiernos anteriores también han denunciado, y que no se trata de demandar los nombramientos por ser de un partido u otro, sino por no recaer en diplomáticos profesionales. En el mismo discurso en que convocó a la constituyente, el presidente Petro se quejó por el hecho de que las decisiones judiciales recientes han removido de sus cargos a funcionarios diplomáticos por no pertenecer a la carrera diplomática como lo habían hecho en el anterior gobierno. Petro criticó las decisiones que anularon los nombramientos de sus cónsules en México, que sin ser de carrera, según él, estaban capacitados para cumplir las misiones específicas que les asignó. Hoy no tengo diplomáticos en México. A todos los sacaron con decisiones judiciales. Nunca sacaron ni a la señora Leslie Calli del consulado de Miami, activista de extrema derecha. Pero los funcionarios que nosotros ponemos los sacan al mes. Según Petro, estas decisiones hacen parte de una persecución contra su gobierno. Sin embargo, para los trabajadores de la carrera diplomática, es el reconocimiento de los derechos laborales de quienes estudiaron. No hacemos esto contra una persona o la persona, sino contra el cargo. Y no lo hacemos tampoco contra el gobierno. Es decir, nosotros hacemos esto para proteger la institucionalidad del servicio exterior, para proteger la carrera diplomática. Según la representante sindical y demandante, desde el gobierno Duque iniciaron 35 acciones legales ante los nombramientos de cargos diplomáticos, sin que se conozcan las sentencias al respecto. Apreciados embajadores. Sin embargo, en el gobierno Petro, 17 sentencias se han fallado de 44 demandas contra esos nombramientos. Yo no te puedo señalar que una u otra es más importante. Todas y cada una son importantes porque cada una de ellas está defendiendo el mérito. Los requisitos están estipulados en la ley de carrera diplomática, que este y otros gobiernos han ignorado. Lo que ha pasado durante todos los gobiernos es que se utiliza como la regla y no como la excepcionalidad. Y entonces ahí estamos dejando al lado el mérito, porque las personas que entramos por concurso, que puede ser cualquier colombiano profesional, pues que cumpla los requisitos, pues queda de lado. Actualmente el sindicato Unidiplo tramita 27 demandas ante la justicia contra el nombramiento del gobierno Petro y otro sindicato pidió la nulidad del nombramiento de Armando Benedetti. El Centro Democrático calificó como gesto monárquico el llamado del presidente a una constituyente, mientras que el presidente del Senado dice que está en milicería a las instituciones. Gustavo. Mira Mónica, además de los congresistas, también hablamos con el constituyente y ex procurador Fernando Carrillo. Él optó por hablar de que la constitución no puede suplir la capacidad de los políticos para generar acuerdos que necesitan sus reformas. Entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente. La oposición interpretó el llamado del presidente Petro a una asamblea constituyente como un intento por ampliar su poder presidencial. Gustavo Petro I, como todo un monarca, como todo un emperador, acaba de proponer una asamblea nacional constituyente. El pacto histórico respondió al ataque y algunos de sus voceros manifestaron de inmediato su apoyo a la iniciativa. ¿Cómo es posible que algunos, que algunos miembros de la oposición califiquen al presidente como dictador o como que quiera ser un emperador cuando lo que está haciendo el presidente es una propuesta enmarcada en la constitución y en la ley? Remarcaron que la idea de una asamblea nacional constituyente no contraviene el Estado de Derecho. Cuando se eligió por los colombianos presidente, con unas propuestas de reformas sociales y que no avanzan en el Congreso. Y el presidente propone una vía para reformar la constitución que es convocar a una asamblea nacional constituyente. Y en ese escenario es una opción legal. Adaptarse a los cambios sociales, económicos y ambientales que requerimos para asumir este contexto que hoy vivimos. Entonces, vamos a las calles y si es preciso, vamos por una asamblea nacional constituyente. El presidente del Senado, por su parte, calificó la propuesta como un intento por envilecer la institucionalidad. Pedimos al presidente que en ese mismo tono y nivel de cordialidad trate la democracia que preside. Que no vaya a envilecerse equivocadamente nuestra institucionalidad. Colombia no necesita una asamblea nacional constituyente. Colombia necesita que usted gobierne, que saque adelante su plan nacional de desarrollo. Lo que debería estar haciendo el presidente es enviando mensajes de unidad y de estabilidad para la nación colombiana. Pero en cambio lo vemos dividiendo y asusando. Desde el exterior, el asambleísta de la constituyente de 1991, Fernando Carrillo Flores, envió su concepto a Noticias Uno. La constitución no puede ser el chivo expiatorio del ejercicio de una mala política protagonizada por malos políticos que producen malas políticas públicas incapaces de generar grandes acuerdos que son la clave para que las reformas sean sostenibles en el tiempo. El Congreso de la República tendrá que tramitar la ley de convocatoria a la constituyente si es que esta se produce. Esta semana tiene cita ante su propio partido el senador Jonathan Pulido que se hace llamar JP con motivo de las agresiones de género en contra de senadoras del Pacto Histórico. El youtuber y legislador debe presentarse con abogado defensor. Para difundir o para propiciar mensajes de odio. ¡Puera la fuerza pública a los militares que están matando! Las reiteradas agresiones contra las mujeres dentro del Congreso por parte del senador influencer JP Hernández han sido calificadas de violencia de género por las propias víctimas. No solo es violencia política, sino que es violencia de género. JP Hernández, reconocido por exaltarse cuando interviene dentro y fuera de las clinares del Senado, esta semana se habría salido de control a tal punto que el presidente del Senado, Iván Name, de su partido El Verde, le llamó la atención en medio del debate de control político al ministro de Defensa, Iván Velásquez. Senador JP, le ruego guardar tranquilidad. No me interrumpa o levanto la sesión. La visible ira de JP Hernández no cesó y minutos más tarde se lanzó nuevamente contra la senadora María José Pizarro que estaba pidiendo respeto antes de que fuera interrumpida por Hernández. Cuando deje de reaccionar con un perro rabioso, cuando lo dejan en el de... No, 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 no. Esta expresión desató la ira de JP Hernández quien sin ningún control fue hasta la curul de Pizarro para gritarla e intimidarla a menos de medio metro. El senador Intia Esprilla, también del Partido Verde, se interpuso entre los dos congresistas. Le tocó ponerse en medio porque consideró que este estaba a punto de agredirla físicamente. El acercamiento por parte del senador Jonathan Fernández y a la JP fue bastante agresivo hacia la senadora María José Pizarro. Consideré que lo pertinente era en cierta manera también interponerse hacia ese envión violento que le hizo el senador JP. Varios senadores alrededor tomaron una actitud omisiva frente a la evidente agresión de su colega. Incluso les pareció gracioso la actuación del senador agresor. Otras mujeres congresistas reconocen en el senador Hernández un problema patológico. Él tiene un problema serio. Lo que yo le recomiendo es que vaya al psicólogo. Lo que le recomiendo es que acuda ante un terapeuta. Ante las voces de rechazo e incluso la solicitud de expulsión del congresista, el directorio del Partido Verde informó que abrió investigación disciplinaria contra el senador Hernández y lo citó a descargos. Oír en diligencia de versión libre al denunciado senador Jonathan Ferney Pulido Hernández. JP Hernández respondió advirtiendo que ha sido atacado por mujeres senadoras del pacto histórico y que hará respetar sus derechos políticos. Aunque las empresas se viven quejando por los impuestos, son los ciudadanos y no ellas las que más pagan. Lo que indican los indicadores. En el informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OVDE de 2024, incluye un análisis sobre el origen de los impuestos recolectados por cada país. Los bienes y servicios en Colombia aportan el 44.8%, el tercero más grande del mundo después de Hungría y Chile y antes que Turquía y el promedio de la OVDE. Esto indica que los trabajadores pagan más impuestos que sus jefes. Esto es lo que indican los indicadores. Si ya un descuido lo hizo sujeto de un parte por infracción de tránsito, lo mejor que puede hacer es un curso para no repetir la falta y pagar cuanto antes lo que le quede después de la rebaja por ese curso. El exceso de velocidad, estacionar el vehículo en lugares prohibidos, no portar la licencia de conducción, son las infracciones de tránsito más frecuentes que acarrean una sanción monetaria. Una vez haya sido notificado de un comparendo, puede acceder a varios descuentos si paga dentro de las fechas establecidas. Si hace un curso pedagógico cinco días después de haber recibido el comparendo, puede recibir un descuento del 50% del valor de la multa, pagando entre los 6 y 20 días hábiles después de ser notificado el comparendo. El descuento es del 25% y también debe hacer un curso pedagógico. En el caso de las fotomultas, el plazo para obtener el 50% de descuento es dentro de los 11 siguientes días después de haber recibido la notificación. Los descuentos solo son posibles si el infractor realiza un curso pedagógico sobre normas de tránsito, el cual debe agendar a través de la página web de la Ventanilla Única de Movilidad. Europa necesitó fondos de sus países miembros para construir el acelerador de partículas en Suiza, pero el análisis de sus datos podría no costar más que la luz de sus computadores. Un colombiano piensa que su algoritmo ayudará a descifrar los misterios de la física. Identificar partículas de interés en el espacio interior en los primeros momentos de la astronomía significaba noches en vela y un gasto extraordinario para los ojos. Hoy, un grupo de estudio de la Facultad de Física de la Universidad Nacional refina el algoritmo que le cederá este trabajo a la inteligencia artificial. La herramienta de inteligencia artificial es muy útil porque como en este caso tengo muchas partículas creadas, la inteligencia artificial es capaz de aprender patrones que nosotros a simple vista no podemos ver. El algoritmo ya está analizando las variaciones de energía de la más mínima unidad de masa descubierta por Peter Higgs en 1964 y conocida desde ese entonces como el bosón de Higgs, que desde entonces es la clave de la física molecular y de los más costosos laboratorios. Podemos mejorar el experimento invirtiendo mucho, mucho dinero. Otra forma es mejorando el análisis de datos. Realmente la mejor forma de hacerles con inteligencia artificial. La matriz de análisis proviene de los publicados por la Organización Europea para la Investigación Nuclear que al grupo de Binazo le entregan millones de datos, entre los cuales el algoritmo busca anormalidades que incluso podrían descubrir la clave del universo. El próximo martes el gobierno anunciará los resultados del estudio de alternativas a las vías férreas que le pidió a la Sociedad Colombiana de Ingenieros y se sabrá en concreto si se contiene una propuesta para modificar el tramo en construcción. Camilo. Mónica, de cualquier manera, el alcalde Galán salió al paso diciendo que las obras ya están avanzadas en un 30,8% y que con los mismos diseños tendrá su primer tramo construido dentro de dos años. El alcalde y el gerente del Metro de Bogotá anunciaron que dentro de dos años la ciudad podrá estar estrenando los primeros tramos de su primera línea. Un hito muy importante es que en dos años, es decir, en el primer trimestre del 2026, tenemos que tener el viaducto listo para que los trenes entren en prueba en un tramo de 5,7 kilómetros, es decir, hasta la segunda estación del Metro. Según su balance, las obras están avanzadas en un 30,86%, pero después de la intervención del alcalde, el ministro de Transporte William Camargo comenzó a dar explicaciones públicas sobre el metro elevado hacia el futuro con las modificaciones del trazado actual de la línea 1. La Caracas subterránea, que es básicamente tomar el tramo que hoy en día está en construcción, que es el que tiene efectivamente mayor avance, que es el tramo de la Caracas aproximadamente de la 30 hacia el occidente, elevado y a partir de la estación de Nariño, subterranizarlo. Y el cuarto es básicamente ese mismo tramo entre Carrera 30 y el patio de Bosa, elevado y subterranizar por el trazado que en su momento en la Bogotá humana dejamos nosotros diseñado. Expuestas las conclusiones del estudio alternativo presentado por el ministro, el alcalde ratificó que no entendió en ellos que se trate de una propuesta para modificar la obra ya iniciada y sus posibles extensiones. En esta administración tenemos un mandato, un mandato político, un mandato legal, que tiene que ver con un programa de gobierno que presentamos a la ciudadanía. El compromiso mío con la ciudadanía, el compromiso mío como candidato y ahora como alcalde, legal es sacar adelante ese proyecto y que llegue a buen puerto. Esta noche en la locución presidencial, Gustavo Petro explicó y socializó las conclusiones del estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y aseguró que esta nueva propuesta se llamará Metro Mixto. Nosotros presentamos una nueva alternativa de Metro que vamos a llamar Mixto, que proponemos conservando el tramo actual que se está construyendo en la actual administración desde el patio Taller en Bosa hasta la estación Antonio Nariño, cerca al centro de Bogotá, en donde se vuelve subterráneo nuestra propuesta para llegar hasta la carrera 13 y por ahí seguir hasta la calle 72 en el norte de la ciudad. Una vez conocido el estudio, se podrá saber con precisión cuáles son los cambios que el presidente le sugerirá al alcalde y el impacto que éste tenga en el futuro de la construcción del Metro de Bogotá. Dormir mínimo ocho horas es fundamental para que el cerebro no solamente recupere su ritmo diurno, sino para que el cuerpo cumpla otras funciones que está programado para hacer durante el descanso. Una persona promedio pasa una cuarta parte de su vida durmiendo. Sin embargo, este tiempo de descanso es fundamental para recuperar energía y poder desarrollar las actividades diarias. Durante el sueño se cumplen algunas funciones y entre ellas está la regeneración celular y también está la capacidad de almacenamiento de información. La recomendación de los especialistas es dormir entre seis a ocho horas diarias, como mínimo en adultos, y en niños entre diez a doce horas. No cumplir con estos ciclos de sueño puede llegar a afectar tanto la salud física como mental. Principalmente la gestión de las emociones, también lo que es el rendimiento académico, porque hay dificultades en la concentración, puede haber afección en el sistema inmune y puede haber trastornos en la alimentación. La niñez es la etapa donde se debe tener una mejor calidad del sueño, debido a que sus necesidades solicitan mayores tiempos de descanso y recuperación para tener un crecimiento adecuado y sin tendencia a enfermedades. Noticias Uno continúa con su labor periodística e investigativa y seguimos con nuestro compromiso por la verdad. Por eso, para nosotros, sus donaciones y apoyos son muy importantes. Recuerden que pueden apoyar todas las emisiones de Noticias Uno del 2024 en Baki.co, barra inclinada, la red independiente. Y en esta ocasión enviaremos a vuelta de correo el nuevo buzo de Noticias Uno 2024 en color negro o blanco, por aportes de 140 mil pesos o más, disponible en todas las tallas. Recuerda, Baki.co, barra inclinada, la red independiente. Clic en suscribirme, ingresa el monto por 140 mil pesos o más y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado. Aquí Noticias Uno con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Noticias Uno continúa con su labor periodística e investigativa y seguimos con nuestro compromiso por la verdad. Por eso, para nosotros, sus donaciones y apoyos son muy importantes. Recuerden que pueden apoyar todas las emisiones de Noticias Uno del 2024 en Baki.co, barra inclinada, la red independiente. Y en esta ocasión enviaremos a vuelta de correo el nuevo buzo de Noticias Uno 2024 en color negro o blanco, por aportes de 140 mil pesos o más, disponible en todas las tallas. Recuerda, Baki.co, barra inclinada, la red independiente. Clic en suscribirme, ingresa el monto por 140 mil pesos o más y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Gracias por ver el video.